Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. Ahora, y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno, al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. Ha llevado su tiempo preparar este partido y está todo listo igual para que entren al campo y disfruten del fútbol del FC Dallas. Frente a Los Ángeles Galaxy. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Sí, las cosas salen como ahora. Se puede llegar lejos en la eliminatoria. Este es el último partido de la temporada regular. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Gracias. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Victoria como local en la última fecha y es algo que se nota. Ahora todos los jugadores te atienden el teléfono, charlan con uno. Claro, lo que consigue uno después de la victoria de este equipo, ¿no? Una victoria por 3-0, bien jugado, un triunfo trabajado. Así y todos me parece que vienen muy bien como para sumar de atraso. Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota. Abel Aguilar. Ahí está la pelota regresando. Maximiliano Ruti. Abel Aguilar. Se acerca y crea peligro. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Jonathan Dosentos. Una pelota regalada. Entra el jugador y quizás tenga una. Getschen. Cámara. Balón interceptado, han completado la jugada. Cámara. Le va a pegar desde ahí. Bien, arquero sin rebote. Maximiliano Ruti. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Abel Aguilar. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Getschen. Corta bien esa pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Jonathan Dosentos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Jonathan Dosentos. Getschen. Cámara. Está y le va a pegar. Hasta parece fácil con un arquero así. Se acerca zona de ataque. Carga el cañón. Atajador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol. Marito espectacular. No pudo haber estado más acertado. Lleve el córner. Pelota rechazada con el puño. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Fácilmente se limpia del contrario. Jonathan. Marito Kempe seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Aquí puede haber una oportunidad. Aquí puede haber una oportunidad. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Cámara. Abel Aguilar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Están ganando fácil la pelota. Eso es falta. No hay duda. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Ha sido un partido. ¡Atajador impresionante! Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro. Vamos a comenzar el segundo tiempo. No sé por qué protesta. El árbitro ha dicho, tiro libre, que se aleje y sigue el juego. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Se acerca y crea peligro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Corta bien esa pelota. Se le escapa de la chimbomba. Ahí va Banzan. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Go! El gol que los pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que los pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Ya se prepara un hombre de refresco en el LA Galaxy. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Se acerca zona de ataque. Atención, Jay Díaz. Que sigue, dice el árbitro. Está y le pega. Apenas con las uñas, manda la pelota afuera. Balón que se va al córner. Puede venir desde ahí el gol del empate. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Entra el zona de peligro. Le queda todavía media hora el compromiso. Quiere aprovechar ese carril del Galaxy. Chuna 200. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Maximiliano Ruti. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha estado sensacional el arquero. El fútbol jugado con las manos y en zona de peligro. Abel Aguilar. Buen trabajo colectivo para su mano. ¡Urruti! Se acabó de perder mano a mano. ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Atacan por los costados. Y le pega. Lo exigen el arquero que se queda con ella. De cabeza el compañero. Cámara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. La bocha del primer post. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tira un peluche. Quedan 15 minutos en este partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Y ahí va! ¡Qué malo que le pega la pelota! ¿De dónde se fue? Alessandrini. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Que prenda en la parrilla. Se viene toda la carne al asador. Me parece espectacular lo del técnico. Muy inteligente. Se necesitan goles. Y rápido. Kitchin. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Otro tiro de esquina. Se viene el tiro de... Saca la pelota a puños. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público uno empata en el partido, ya veremos lo que hacemos. Pierde el control del balón. ¡Ojo con esto! ¡Cabezazo que se va a afuera nomás! El cabezazo no había sido malo Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Transporta la pel. Muy difícil para el árbitro, pero parecía habilitado. Hedges. ¡Ese fue en cintro! ¡Gol! ¡Increíble! Llega el gol del empate. Este gol nadie lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, todavía queda tiempo para otro gol. Vamos a ver lo que pasa. Y la pisa. ¡Ahí se vale! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! ¡Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie! ¡Lo están ganando! Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. Gol es gol. En el momento en el que cae este gol, Mario, impresionante la agravía del público. Yo creo que la satisfacción de haber hecho las cosas bien se merece de vez en cuando un premio. Y esto vaya que lo habían hecho bien. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¡Se termina el partido! ¡Se termina la temporada, Marito! Sí, concluye el torneo y esperamos que el siguiente mejore muchísimo al que ha pasado, al que ha terminado. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¡Qué bien le está cayendo a este equipo un jugador como este! ¡Otra vez!